Gustavo Chiesa ya ha asumido como concejal, vemos también presencia de sus familiares, ¿cuál es el sentimiento en este momento? La verdad que buen día todo, primero y principal, la verdad que bastante bien lo llevé, pensé que iba a estar más nervioso, por el momento, no sé, todavía no caigo, esto parece como si saliera campeón de algo, el tiempo después te das cuenta, sí, la verdad que la familia está siempre conmigo y en este caso más en particular, porque tenemos una tarea que afrontar, que va a insumir una responsabilidad muy grande y una predisposición al ciento, más del 100%. En aquel momento cuando participaste de la lista del PRO, imaginaste que podía llegar este momento, porque el resultado de las elecciones por aquel entonces fueron muy buenas, ¿había expectativas de llegar al Poder Legislativo? En realidad el tema es que uno cuando ingresa en un grupo de trabajo como este, con esta impronta que tiene el PRO, en este caso el equipo de trabajo nuestro, pero sí, en realidad uno se va dando cuenta después de que va pasando el tiempo y que se van logrando cosas, que se puede llegar a un lugar como este. Y bueno, ahora ya que estamos tenemos que estar, realmente tenemos que ser consecuentes con nuestros objetivos y con nuestras propuestas, así que estamos acá para cumplir. Bien, bueno, van a ser mayoría en el Consejo a partir del 10 de diciembre, también cuando asuma Daniel Beliza. ¿Ya has dialogado con él, con Patricia Pereira? ¿Tienen proyectos, ideas? Sí, hemos tenido reuniones particulares, obviamente, en las que sí coincidimos muchas cosas, en casi todas, y coincidimos también en que han quedado muchos proyectos por parte de Natalio en su momento que estuvo en el Consejo, y sería llevar a cabo todos esos proyectos de acá en adelante y tratar de proponer cosas que también nosotros creemos que se apropian, digamos. ¿Cómo crees que va a ser la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, sabiendo de que a partir del 10 de diciembre Natalio Latanzi va a ser Ejecutivo desde el PRO y es el mismo Coro Político que ustedes? ¿Ya han planificado un esquema de trabajo? ¿Ya lo han dialogado? ¿Cómo van a desarrollar las actividades? Sí, eso, o sea, el diálogo es continuo y fluido. Trataremos de acompañar desde nuestra parte, digamos, lo que a nosotros corresponde, el Ejeislar. Y sí, realmente es un grupo de trabajo bastante abierto, se respeta la opinión de todos, así que estamos todos abocados a lo mismo, somos un grupo muy unido, muy homogéneo, y todo en pos de, digamos, de cambiar la realidad de la sociedad de Rufino. Gustavo, felicitaciones y muchas gracias por estos minutos. Por eso no te agradezco a vos y a, bueno, por estar siempre, porque hace rato que tenemos este contacto, así que esta actividad realmente me ha permitido conocer gente nueva y bueno, dentro de eso está vos y alguna gente más que le agradezco realmente la responsabilidad con la que hace su trabajo y como me trato. Muchas gracias. No, gracias a vos.